Amigo mío, confieso y te digo que Yo no la quiero perder Ayer se fue y me juró Que volví yo, pero sé que no Yo sé que no Y te juro que yo la amo Que vuelo, pero a su lado Que quiero olvidar el pasado Porque la amo ¿Cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Dime, ¿cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Dicen que con el tiempo y la distancia Se pierde el amor Pero yo te aseguro Que cuando se quiere no pierde valor Yo te lo juro Que si estaría sería mejor Pero como no estás Queda claro que pierdo el control Y dime a quién le dedico canciones ¿A quién le voy a hablar de ti? ¿Cómo te digo que te amo? Si no estás aquí Dime a quién le dedico canciones ¿A quién le voy a hablar de ti? ¿Cómo te digo que te amo? Si no estás aquí Si no estás aquí Por mí ¿Cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Dime, ¿cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Demasiado tiempo ya pasó Te juro que te amo Pero baby no, yo solo no Me muero de ganas de tenerte en mi cama Yo me vuelvo loco si tú me llamas Quisiera tenerte por la mañana Y que digan que me llamas No, 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 no Amigo mío confieso y te digo que Yo no la quiero perder Ayer se fue y me juró Que volvía pero sé que no Yo sé que no Y te juro que yo la amo Que vuelo pero a su lado Que quiero olvidar el pasado Porque la amo ¿Cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Dime, ¿cómo le hago? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le explico? Que sin ella yo me muero Que llené Dime cómo le hago Pa' que ella sepa que yo la quiero La nueva escuela Get flow Nelson Dile que Tranquilo Ey Es súper kenni Es súper kenni Geni ¡Gracias!